Yo quiero olvidarte Es que tu cariño lo llevo muy dentro Y por más que intento olvidar no puedo Nunca había pensado en quererte tanto Tanto que no puedo contener el llanto Cuando yo te veo con otro del brazo Siento que mi alma se hace mil pedazos Yo quiero olvidarte Pero no puedo Nunca más pensarte Pero no puedo Sacarte de mi vida Pero no puedo Olvidar que fuiste mía Pero no puedo Yo quiero olvidarte Pero no puedo Nunca más pensarte Pero no puedo Sacarte de mi vida Pero no puedo Olvidar que fuiste mía Pero no puedo Yo quiero olvidarte Yo quiero olvidarte Pero no puedo Nunca más pensarte Pero no puedo Es que tu cariño lo llevo muy dentro Y por más que intento olvidar no puedo Nunca había pensado en quererte tanto Tanto que no puedo Tanto que no puedo contener el llanto Cuando yo te veo con otro del brazo Siento que mi alma se hace mil pedazos Yo quiero olvidar no puedo Yo quiero olvidarte Yo quiero olvidarte Pero no puedo Nunca más pensarte Pero no puedo Sacarte de mi vida Pero no puedo Olvidar que fuiste mía Pero no puedo Yo quiero olvidarte ¡Gracias!